Fran Rivera se pasa a la música. Y no es ninguna broma. 2022 no deja de sorprendernos, y la bala Starlight ha tenido una inesperada presencia sobre los escenarios. 2022. La velada solidaria ha vuelto a sacar la mejor cara de nuestros famosos, y el diestro ni se lo ha pensado a la hora de probar sus pinitos en el mundo de la música por una buena causa. 2022. En redes sociales ya le habíamos visto mostrar su talento oculto cantando y guitarra en mano, pero siempre entre amigos y en fiestas privadas. 2022. Ahora, con un buen puñado de amigos, ha formado el grupo Una y nos vamos empujados por un fin altruista. 2022. Es lo que nos ha movido a un grupo de amigos que no nos dedicamos a estos, pues prepararnos algo para aportar nuestro grano de arena, y hacer que la gente se lo pase bien. 2022. Nos lo hemos currado, desvelaba en el photocall de la Starlight. 2022. 2022. Pero con lo que no contaba Fran Rivera es que uno de sus mejores amigos, Juan Peña, se la iba a liar. 2022. Dale al play al vídeo. 2022. Sin poder contener la risa Juan Peña descubre en este vídeo cómo ha boicoteado el debut musical de Una y nos vamos, el grupo que ha formado Fran Rivera, y con el que se ha subido por primera vez en un escenario, dentro del marco de la gala solidaria Starlight. 2022. Celebrada en Marbella. 2022. Ambos amigos han protagonizado un divertido pique durante la velada, con esta traición del cantante totalmente involuntaria. 2022. Entre Fran y Juan Reina auténtica camaradería y, seguro, que al diestro y colaborador de Espejo Público no le ha sentado mal pues, como apuntaba en el inicio de la noche, lo que cuenta es haber podido recaudar medio millón de euros con el que se podrá ayudar a personas en riesgo de exclusión. 2022. 2022. 2022. 2022. Gracias por ver el video